El mundo conocido ya no existe. ¿Hasta dónde llegaría para recuperarlo? Shepard creó una guerra, y nosotros sabíamos la verdad. Nicolai, saquemos el South de aquí. Ah, conozco un lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Necesita ayuda, incidiatra! ¡Lo perdemos! ¡Cargando! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuera! ¡No,す, uno! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!